Muy buenos días, ¿se oye? Bien, van ajustando el volumen. Y entre tanto, pues como Esther, yo me siento muy contento de poder estar en casa de nuevo después del periodo de vacaciones. Alguno pregunta, ¿y has cargado las pilas? Y yo respondo, mira, el que piense que las vacaciones son para cargar las pilas, para recuperar energía, es un iluso. Las vacaciones te agotan, generalmente se necesita luego un tiempo de vacaciones, de las vacaciones, para recuperarte. Pero lo que nos enseña la palabra, y que es la verdad, es que el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. No os equivoquéis, no os vayáis de vacaciones para recuperar energía, sino buscar al Señor, porque esa es la fuente verdadera de energía. Lo que sí me ha dado tiempo para estar pensando y buscando un nuevo tema que compartir con vosotros. Y voy a empezar una nueva serie, posiblemente va a ser de 10 capítulos, en los que vamos a estar considerando, de alguna forma, esta pregunta. ¿Qué tienes en tus manos? Y esto es muy genérico, no voy a basarme en el texto de Moisés, cuando Dios le llama a través de la zarza, en Éxodo 4. Y recordáis que Moisés tenía muchas excusas, él se veía muy incapaz, tenía una muy baja autoestima. Y entonces pone todo tipo de obstáculos a este llamado de Dios, y en un momento determinado le dice, pero el pueblo no me creerá que tú me apareciste. Voy allí y les digo, ¿qué? Porque no van a confiar en mí, no me van a seguir. Y entonces Dios le responde a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Lo único que tenía era la vara de pastor, estaba pastoreando el rebaño de su suegro, y mira y la vara, y lo que no era consciente es de que tenía todo lo que necesitaba. Dios le va a dar dos señales en principio para convencer al pueblo. La primera tiene que ver con esa vara que tenía en su mano. Al arrojarla se convertiría en una serpiente. Al tomarla, nuevamente, se convertiría en el palo que tenía en las manos. Pero la segunda señal era la propia mano de Moisés. Al meterla dentro de sus vestiduras y sacarla, se mostraría leprosa. Pero al volverla a meter y sacar, quedaría limpia. De tal manera que Dios le va a enseñar a Moisés y a través de él a nosotros que lo que tú tienes es más que suficiente ya. Y esto es lo que quiero que consideremos hoy. No obstante, hay una historia que ilustra muy bien lo que quiero contaros en esta mañana. Tiene que ver con una de las últimas hazañas de la exploración de nuestro planeta. Y yo creo que fue la última. El único lugar aún virgen, el único destino al que el hombre aún no había llegado a principios del siglo XX, era el polo sur. En 1910, emprenden dos expediciones la marcha con el propósito de alcanzar esta meta. En primer lugar, está ahí Robert Falcon Scott, británico, patrocinado por la sociedad científica británica y por el gobierno británico, con suscripciones populares, con recursos cuasi ilimitados, que además aprovechaba la expedición anterior de un compatriota que había hecho una exploración de la ruta a seguir y él marcha en primer lugar hacia la conquista del polo sur, seguido, sin saberlo, por Roald Admundsen, un noruego que casi de tapadillo, de incógnito, él sin decírselo a nadie, sin contar con el respaldo de nadie, empieza la travesía y le envía un telegrama a Scott diciéndole, yo también voy al polo sur. La cuestión, y por hacer corta la historia, porque este no es el tema que vamos a tratar, al final Admundsen logró alcanzar primero el polo sur. Dejó allí una tienda con la bandera de Noruega y una carta, por si moría en el retorno, para que el siguiente que llegara pudiera contar la historia, su historia al rey de Noruega. Cuando Scott llega allí, se encuentran ya las huellas de Admundsen y en el retorno, un retorno deprimente, entristecido por no haber conseguido la gesta que se proponía, por haber fracasado en el intento, toda la expedición compuesta por cinco hombres fallece, congelados en el camino a través de aneurismas, bueno, complicaciones por la mala equipación. Toda la expedición fue un cúmulo de malas decisiones, ¿verdad? Por una parte, mientras Admundsen había escogido, bueno, se había estado preparando toda la vida para esta gesta, él lo tenía desde joven en mente, el alcanzar este destino, había estado conviviendo con esquimales para aprender sus técnicas para soportar temperaturas extremas como la de la Antártida. Mientras que el Admundsen había escogido un tiro de perros para tirar de los trineos, Scott había escogido llevar a la Antártida caballos siberianos, ponis siberianos, que eran mucho más fuertes, que podían llevar mucha más carga, pero que no estaban dotados para caminar sobre hielo. Y la mayoría de los caballos ya murieron antes de empezar la marcha hacia el Polo Sur, desde la estación base. La cuestión es que no sobrevivieron, no consiguieron llevar la suficiente cantidad de alimentos, provisiones a los distintos campamentos base que estaban en el camino para habituarse a la vuelta, habituallarse a la vuelta, y la cuestión es que la ropa que escogieron tampoco era adecuada, ropa de lana, el sudor se convertía en hielo y era contrario a la climatización que requerían, e incluso la cantidad de provisiones fue inadecuada. Scott había calculado que necesitarían, en el peor de los casos, comida para tres días en cada campamento base, pero alcanzó una tormenta que les obligó a permanecer diez días enclaustrados en el campamento base, lo que hizo que no tuvieran alimento suficiente y con hambre, con pocos nutrientes desfallecidos, no fueron capaces de completar la ruta de regreso hasta el barco. Así que los cinco fallecieron porque estaban mal equipados. Por eso, al igual que estos exploradores, a veces nos vamos a encontrar atrapados en una tormenta inesperada en medio de nuestra vida, a veces incluso amenazados por las circunstancias de una vida que muchas veces se nos torna muy hostil. Y lo más peligroso de todo esto es estar mal equipados, no contar con los recursos adecuados. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo que marca la diferencia es tener el equipamiento adecuado o no tenerlo. Pero ese nunca fue el plan de Dios para nuestras vidas. Él quiere darnos todo lo que necesitamos para que seamos capaces de enfrentar cualquier situación de forma victoriosa. Y esto no es algo que a mí se me ocurre, no es algo que yo me invente o que yo diga, sino es algo que nos dice la palabra de Dios. Escuchad lo que dice Pedro, una persona que caminó literalmente al lado de Jesús, que le escuchó a Jesús hablar de la voluntad del Padre, y él transmite las siguientes palabras. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo sé que este texto es un poco difícil de entender en una primera lectura, así rápida y además sacado de contexto. Pero lo que viene a decir Pedro aquí, y ahora lo vamos a analizar poco a poco y os daréis cuenta, es que todo lo que tú necesitas para la vida, para vivir en este mundo y para una vida de piedad, no algunas cosas, ni siquiera la mayoría de las cosas, sino todas las cosas que necesitas, Dios ya te las ha dado. Lo creas o no, Dios ya te ha dado los recursos que necesitas para navegar exitosamente por la vida con confianza y fortaleza. ¿Y cuáles son estos recursos? Pues es lo que os decía al principio, vamos a estar hablando durante diez mensajes acerca de lo que Dios ya nos ha dado para tener éxito. Un éxito no entendido humanamente, sino de la perspectiva de Dios, para que podamos vivir la vida que Dios diseñó y planeó para nosotros. El primero de ellos, y hoy vamos a ver tres, es que Dios nos da acceso a su poder. Tienes el poder de Dios. ¿Alguna vez has experimentado un apagón espiritual? ¿Has estado en un tiempo de oscuridad espiritual? ¿Alguno les viene cuando van al médico y reciben malas noticias del médico? Un diagnóstico contrario, ¿verdad? Otros cuando le echan de trabajo y pierden su sustento. Otros cuando están en medio de una crisis matrimonial o conocen que sus hijos están atravesando por problemas y todas estas malas noticias. Lo cierto es que tanto tú como yo vamos a pasar por estas y otras muchas dificultades porque el mundo está lleno de problemas. Pero la buena noticia es que no tienes que pasar solo por los problemas. No tienes que pasar los problemas tú solo. No tienes que enfrentar las presiones de la vida por tus propias fuerzas. De hecho, si lo intentas, y seguro que lo has hecho más de una ocasión, vas a sentirte superado, sobrepasado. Vas a sentir que los problemas pasan por encima de ti como las olas ahogándote, ¿verdad? Y sin capacidad para reaccionar. Y es por eso que al comienzo de su epístola, Pedro comienza hablando acerca del poder omnipotente de Dios. Porque es su poder el que nos permite superar las pruebas de la vida. Vivir la vida para la que fuimos creados. Pedro afirma que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Bueno, sabemos en qué consiste la vida. ¿Sí? Lo tenemos claro. ¿Qué cosas necesitamos para vivir? Quizás esto no lo tenemos tan claro, pero necesitamos alimento, necesitamos cobijo, un lugar seguro, protección de la climatología, de las bestias, de los animales. No me refiero solo a irracionales. Bueno, necesitamos estas cosas fundamentales. Luego necesitamos socializar. Es algo que está en nosotros para tener salud. Y podríamos así abundar de qué cosas necesitamos para la vida. Pero ¿y la piedad? ¿Entendemos a qué se refiere Pedro cuando habla de la piedad? Os voy a dar mi definición de piedad. Una vida piadosa es una vida orientada a agradar a Dios. Es una vida que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Es una vida que busca reflejar en ella la vida de Cristo y por ello deja que Cristo viva su vida a través de él. La piedad puede parecer una meta demasiado elevada para intentar alcanzarla y lo es, sobre todo si tratas de hacerlo con tus propias fuerzas. Sin embargo, Pedro señala un poder que te permitirá vivir una vida piadosa. ¿Y qué clase de poder puede lograr esto? Pues en primer lugar, un poder ilimitado como es el poder de Dios. Y me gustaría invitarte a que pensaras en un momento en nuestro sol. ¿Sí? No sé si lo sabías, pero eso es un dato científico que te voy a compartir. Si pudiéramos, si fuéramos capaces, si tuviéramos la tecnología para poder almacenar y usar la energía que produce nuestro sol durante un segundo, tendríamos toda la energía necesaria para alimentar todo el consumo del planeta Tierra durante casi 500.000 años. Con un solo segundo de la energía del sol tendríamos todo lo que necesitamos para enchufar los coches, las máquinas, la luz, la calefacción, todo en el planeta durante casi 500.000 años. Pero considera que el sol, solo es una estrella de tamaño medio en un universo lleno de billones de otros soles, muchos de ellos muchísimo más grandes que el nuestro. Ahora piensa en la cantidad de energía que se está produciendo en el universo y de dónde viene todo esto. ¿Quién ha puesto ahí esa energía? ¿Cómo se controla? Y la respuesta, nosotros no dudamos que es Dios, que viene de Él. La energía de Él es una energía que puede iluminar el universo, encender las estrellas, alimentar los planetas, mover los océanos, dar vida a todas las criaturas que están sobre la Tierra sin que su poder disminuya en lo más mínimo. Y dado que Dios tiene todo el poder que hay en el universo bajo su control, Él puede hacer cualquier cosa que desee. Nunca habrá un problema demasiado grande para el poder de Dios. Esta es la increíble verdad que debería de estar estremeciéndote hasta lo más profundo de tu ser. No hay problema o situación en la vida para la cual el gran poder de Dios no sea suficiente. Me gustaría repetirlo, pero incluso me gustaría más que lo memorizaras, que te lo aprendieras, que te lo recitaras a ti, que le dijeras a tu alma en todas las situaciones. No hay problema o situación en la vida para la cual el poder de Dios no sea suficiente. No hay situación o problema en la vida para la cual el gran poder de Dios no sea suficiente. Y Dios ha decidido darte acceso a ese poder. ¿Necesitas gozo y esperanza para mirar el futuro con optimismo? ¿Necesitas ayuda para desechar la vergüenza y la culpa? ¿Necesitas sabiduría para lidiar con tus problemas? ¿Necesitas energía para poder cumplir con el propósito y la voluntad de Dios para tu vida cada día? Pues lo tienes. Pablo le escribe a los colosenses, le pedimos a Dios que con su glorioso poder os haga fuertes. Así podréis soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Cuando uno soporta con frustración, con desesperación, sobrepasado los problemas, no tiene alegría, ¿verdad? Lo sabéis. A uno le cuesta hasta dormir. Pero para poder soportar con alegría los problemas, manteniéndote firme, con paciencia, y no la paciencia pasiva, sino esa paciencia activa que busca la meta y que progresa sin dejar que nada le permita, le haga desistir, de buscar aquello que está persiguiendo, necesitamos que Dios nos dé esa fortaleza a través de su glorioso poder. es lo mismo que le va a escribir a los filipenses en el capítulo 4, verso 13, cuando dice en su experiencia personal todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sabéis que a mí me gusta mucho más cómo lo traduce Dios habla hoy, porque creo que es más fiel a lo que quiere decir el texto. Podemos malinterpretar, y hay quien lo ha hecho, ese todo lo puedo pensando que voy a ser capaz de volar como Superman o poder derretir las paredes con mi visión de rayos láser. No, no es ese todo lo puedo que me convierte en un superhéroe. Lo que está diciendo es que a todo, lo que sea que venga en el futuro, una enfermedad, un problema matrimonial, una dificultad con mis hijos, una crisis económica, una pandemia, cualquier cosa, podré enfrentarla victoriosamente, le podré hacer frente, porque Cristo es quien me sostiene, porque Él me dará los recursos, Él me dará el equipamiento, me dará la fuerza que yo necesite. Es un poder ilimitado al que tienes acceso, pero también es un poder que ha sido revelado. Pedro continúa diciendo que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante, perdonad que falta el texto, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero leer otra versión. No sé si esto es vuestra costumbre, a mí me encanta hacerlo constantemente, conocéis que hay esta aplicación, YouVersion, que en esta podéis descargar muchas Biblias o no, verlas online, pero dentro de la aplicación, cuando estáis en el texto de la Biblia, en cualquier pasaje, al pie de la aplicación, hay una opción que es comparar. Seleccionáis un versículo o dos o los que queráis, aparecerán subrayados y luego abajo le dais a comparar y ahí podéis seleccionar todas las versiones con las que queréis comparar el versículo y es precioso y yo lo hago constantemente leer en siete o ocho versiones el mismo texto porque arroja mucha luz acerca de cuál es el sentido que el autor quiso transmitir con esas palabras. Y quiero leeros la nueva traducción viviente de este mismo texto. Dice, me parece que lo refleja muy claramente, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos a llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ahora, cuando Pedro está hablando acerca del conocimiento de aquel que nos llamó tenía en mente al menos tres cosas, no me cabe duda. En primer lugar, que debemos de conocer a Jesús personalmente. una cosa es saber algo de alguien. Hay muchas personas famosas que yo conozco. Conozco a Messi, a Ronaldo, conozco a muchos políticos, conozco a actores, pero no los conozco realmente. Sé cosas de ellos, sé su nombre, sé de qué país son, sé a qué se dedican, pero en realidad no sé en qué piensan, no sé qué les gusta, no sé qué sienten, no sé qué esperan de la vida, no sé cuáles son sus sueños. No los conozco en absoluto. ¿Entendéis? Una cosa es saber de alguien y otra es conocerlo. ¿Cómo puedo conocer a mi esposa? Que cuando tose ya sé si está enfadada o no. No hace falta que diga nada más. Y en ese sentido no basta con saber cosas acerca de Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Y esto solo ocurre cuando llego a tener un encuentro personal con Él. y esto es fácil y difícil a la vez. Fácil porque Dios siempre está dispuesto a encontrarse conmigo. Difícil porque me cuesta encontrar a Dios. Porque estoy tan distraído, hay tantas cosas que suenan en mis oídos que me dificultan reconocer su voz cuando me llama. Porque muchas veces tomo caminos equivocados y busco a Dios donde no está. ¿Verdad? Y en ese sentido sigue siendo fácil porque Dios está ansioso, deseoso y Él cada vez que yo me vuelvo hacia Él Él va a estar cara a cara delante de mí. Pero muchas veces ni le reconozco. Jesús vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Y esa es la tristeza, ¿no? Que Dios viene a buscarnos y nosotros no le encontramos y seguimos buscando algo que nos falta, algo que tiene que estar ahí. Necesitamos conocer a Jesús personalmente. Pero también necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la Escritura. Lo que decía Miguel, las palabras de Jesús, la vida de Jesús, las relaciones de Jesús, conocer todo lo que Él dijo y le ordenó a sus discípulos que nos enseñaran para que nos ayudaran a nuestras vidas. Saber sus verdades, su realidad, quién es, cómo es, todas estas cosas. Y también debemos de conocer más de sus normas para nuestra vida. Y esto es clave porque la bendición llega a nuestras vidas no cuando sé quién es Jesús, no cuando sé lo que hizo Jesús, no cuando sé lo que Jesús quiere que yo haga, sino cuando yo hago lo que Él me dice que haga. ¿Se entiende esto? Somos bienaventurados. Si sabemos estas cosas, somos bienaventurados si las hacemos. Si no las hacemos, no hay ninguna bendición. es cuando obedecemos, cuando aplicamos la palabra a nuestras vidas que la palabra desata un poder sanador, liberador, transformador. Pero hasta que no la aplico, nada va a ocurrir. Seré muy listo, seré un teólogo reconocido, podrán aclamarme por lo que sea, pero nada transformará mi vida ni mis circunstancias hasta que aplique la palabra de Dios. A medida que llegamos a conocer mejor a Jesús a través de la oración, por la fe, creciendo en su palabra, aplicándola a nuestras vidas, su poder ilimitado se revela y se desata en nosotros. Y me imagino que alguno puede estar pensando bueno, pero ¿por qué esto no está funcionando en mi vida? ¿Por qué no funciona este poder del que estás hablando? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no estoy viviendo esa vida que dices? ¿Alguna vez has tenido la frustrante experiencia de poner a cargar tu móvil y al cabo de las horas ir a recogerlo y ver que no está nada cargado? Porque o no estaba enchufado bien a la pared o el cable estaba defectuoso, no hacía conexión y al cabo de tanto tiempo al final, para nada, el móvil sigue desconectado, sin carga, de manera similar. Si tú no estás experimentando el poder de Dios en tu vida, yo te diría revisa tus conexiones. Es posible que no estés conectado a la fuente de energía correcta. La energía ilimitada y el poder omnipotente de Dios irradian de su palabra. Si te sientes abrumado por la vida, sumérgete en la Escritura, dedica tiempo a estar con Dios en oración, deja que su poder que levantes te sostenga, te fortalezca como Él ha prometido. En segundo lugar, y tengo que avanzar un poco más rápido, no sólo tienes un poder ilimitado y revelado que puedes conocer a través de la Escritura, sino que también tienes las promesas de Dios. Pedro continúa diciéndonos en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor transmite su poder a nuestras vidas mediante sus promesas extremadamente preciosas y grandes. En términos generales, estas promesas son grandes porque vienen de un gran Dios y conducen a una gran vida. Pero podemos profundizar en nuestro entendimiento de qué son estas promesas en cuanto a grandeza por al menos tres razones adicionales. La primera de ellas es que estas promesas son grandes porque son incalculables. Generalmente decimos de una forma bastante ambigua que en la Biblia hay más de 6.000 promesas. Pero depende de quién las cuente porque hay todo tipo de cifras. Yo he escuchado decir y he leído en diversas obras que hay 600 no sé cuántas, 8.000 y pico 8.000 y pico hasta 30.000 teniendo en cuenta que en la Biblia hay 31.000 versículos y algo más casi cada versículo sería una promesa. Pero ¿realmente es así? Bueno, no es tan importante lo que ocurre es que es imposible contar todas las promesas de Dios por una sencilla razón y es que a veces están escondidas. Hay versículos en la Biblia que no están escritos en forma de promesa pero sin embargo lo son como por ejemplo 2 Corintios 1.18 que dice Dios es fiel y esto técnicamente hablando no es una promesa es una afirmación acerca del carácter de Dios ¿verdad? Pero la promesa está implícita en esta verdad si Dios es fiel entonces Él te será fiel cuando tú necesites algo Él cumplirá lo que ha prometido y lo puedes interpretar como una promesa. incluso los mandamientos de la Biblia son promesas que se expresan al revés cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses estar siempre gozosos está dando una orden es un mandamiento pero sólo el poder de Dios puede darnos capacidad para cumplir este mandamiento por tanto podríamos parafrasear este versículo y decir confía en Dios porque Él hará posible que te regocijes en todas las situaciones ¿estáis de acuerdo? lo que está diciendo es esto cuando te dice tienes que estar gozoso siempre sabiendo que sólo Dios te puede hacer tener la capacidad el poder para estar gozoso en toda situación lo puedes entender como esta promesa confía en que Dios te dará el poder que tú necesitas para hacer frente a esta dificultad con alegría con fuerza paciencia y alegría podrás estar gozoso Él será fiel también en esto sus promesas son incalculables porque en alguna parte de casi cada versículo de la Biblia de forma explícita o implícita hay una promesa pero sus promesas también son infalibles la Biblia dice en 2 Corintios 1.20 todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios en otras palabras Señor has prometido no dejarnos ni abandonarnos nunca y obrar en todas las cosas para nuestro bien Dios responde sí y nosotros decimos amén así sea Señor has prometido escuchar y responder nuestras oraciones protegernos y librarnos del mal darnos paz y fuerza cuando sea necesario Dios responde sí y nosotros decimos amén así sea Señor nos has prometido un hogar eterno en el cielo donde el pecado la enfermedad la pena la muerte jamás podrán entrar dice sí y nosotros decimos amén así sea y esta fórmula y esta fórmula funciona con todas las promesas de Dios porque no importa cuántas promesas haya hecho todas son sí en Cristo es por eso que sus promesas se describen como sumamente poderosas porque pueden exceder cualquier cosa con las que podamos compararlas hay un verso que no tengo en pantalla y no recuerdo la versión es una versión moderna no sé si palabra de Dios para todos pero está en Hebreos es 18 y dice que hay dos cosas imposibles que Dios mienta y que deje de cumplir sus promesas hay dos cosas que son imposibles incluso para Dios que Él mienta y que deje de cumplir sus promesas todas sus promesas son sí y nosotros decimos amén así es las promesas de Dios además están a tu alcance eso me lleva a la tercera razón porque sus promesas son extremadamente grandes porque porque no sólo son incalculables no sólo son infalibles sino que están a tu alcance no no importa lo grandes que sean lo poderosas que sean si tú no puedes acceder a ellas si no puedes disponer de ellas si no puedes usarlas no sirve de nada si el tesoro interminable de las promesas de Dios que hay a nuestra disposición sin ello no tendríamos ninguna certeza no tendríamos esperanza ni seguridad ni aliento ni consuelo sin embargo Dios nos ha dado su palabra sus promesas son una fuente interminable de gracia cada día y Pedro perdón describe estas promesas no sólo como grandísimas sino también como preciosas y este es un adjetivo que a Pedro le gusta mucho usar de hecho lo va a utilizar hasta siete veces en sus dos cartas pero cuando él utiliza este adjetivo para referirse a las promesas de Dios no lo utiliza en un sentido emotivo como nosotros cuando decimos ¡ay! qué precioso es este bebé o qué precioso y gatito este ¿viste el vídeo del gatito? qué precioso es o el osito de peluche queremos decir qué adorable ¿verdad? qué tierno no cuando Pedro habla acerca de las promesas de Dios como preciosas lo hace en otro sentido lo hace en el sentido de escribir algo poco común e infinitamente valioso piensa en las piedras o en los metales preciosos piensa en el oro el oro es un metal precioso único los expertos dicen que tiene propiedades químicas especiales que hacen que pueda sobrevivir que no pueda ser destruido ni por el agua ni por el fuego ni por el tiempo y esto ya le da valor ¿verdad? algo que va a perdurar es maleable se puede doblar se puede extender sin que se agriete es dúctil lo puedes estirar sin que se rompa es poco común leí y esto me sorprendió que todo el oro que se ha extraído de la tierra existente en el mundo todo el oro que hay alcanzaría a llenar dos piscinas olímpicas nada más puede parecer mucho pero solo dos piscinas todo el oro es extremadamente raro y por supuesto es hermoso y eso es lo que Pedro está teniendo en el corazón en la mente cuando habla acerca de las promesas de Dios todas sus promesas son más preciosas que el oro son tan variosas que una sola de esas promesas puede hacerte infinitamente más rico que alguien que posea todo el oro del mundo cuando aplicas la promesa correcta a la situación correcta cambiará todo de ti y todo sobre tu vida ¿se entiende esto? cuando aplicas la promesa correcta a la situación correcta cambiará todo de ti y todo sobre tu vida debes de saber lo que tienes solo cuando conozcas y entiendas cómo usar sus promesas podrás comprender lo bien equipado que estás para la vida lo bien preparado que estás tienes todo lo que necesitas mirad William Hirst fue un director de periódico propietario de varios periódicos del siglo pasado y un hombre hoy diríamos multimillonario muy rico y era además un afamado coleccionista de obras de arte y en una ocasión leyó un artículo en el que un periodista describía una colección determinada de obras de arte de tal forma con tanta pasión que Hirst sintió en el corazón que él tenía que poseer esa colección así que se enamoró solo con la lectura del artículo se enamoró de esa colección de obras y llamó a su agente que hacía las compras y le dijo mira quiero que localices esta colección y cómprala no importa el precio paga lo que sea pero tiene que ser mía imaginaos su sorpresa cuando su agente le llamó al poco tiempo y le dijo mira esas obras ya están localizadas están en tu almacén donde tú guardas tus obras de arte él no sabía de todo lo que tenía no era consciente de que aquello que tanto deseaba aquello que anhelaba ya lo tenía ya era suyo ya podía disfrutarlo y de igual manera sucede con las promesas de Dios cualquier cosa que necesites ya está almacenada en las escrituras y puedes abrirla con la llave de la fe todas las promesas de Dios están a tu alcance para enriquecerte y satisfacer todas tus necesidades y termino con una tercera con una tercera si me ponéis la presentación perdón sí ahí decíamos que tienes un poder ilimitado un poder fiable promesas incontables de Dios que son fieles que son confiables pero hay algo más que tienes y es un propósito en realidad Dios es el que tiene un propósito para tu vida ¿por qué Dios te brinda su poder a través de sus promesas? pues es porque quiere lograr algo en tu vida tiene un propósito en mente para ti sigue por favor la lógica de Pedro él dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder ¿para qué? y sabéis que cada vez que aparece esto este ¿para qué? habla de propósito nos va a decir ¿para qué? todo lo anterior ¿cuál es la finalidad? ¿por qué nos ha dado Dios todo lo que nos ha dado? pues para esto para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Dios tiene un propósito para ti y este propósito está explícito que llegues a ser partícipe de su naturaleza divina pero esto no quiere decir que te llegues a convertir en Dios Dios solo hay uno tú no vas a ser Dios por mucha vida piadosa que lleves por muy piadosa que sea tu vida esto no te va a convertir en un Dios pequeño el significado de esto es que su divino poder transmitido a través de sus preciosas promesas van a transformarte de forma que te parezcas más a él Pablo expresa la misma idea cuando escribe a los corintios en el capítulo 3 verso 18 diciendo por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo borrosamente como un espejo el rostro del Señor la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria a su imagen por medio del Espíritu ¿entendéis? no, no nos convertimos en dioses no nos hacemos más como Dios Dios quiere compartir contigo más acerca de su amor de su gozo de su paciencia de su sabiduría de sus prioridades él quiere que seas que alcances la plenitud de la estatura de Cristo y al mismo tiempo ocurre otro proceso en tu vida y es que tendrás una mayor capacidad para decirle que no a la corrupción que hay en el mundo debido a las concupiscencias a los malos deseos sabes que en el mundo hay malos deseos la Biblia dice que hay un tiempo en el que los hombres van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y ya hemos llegado a ese tiempo lo sabéis ¿no? estamos ahí y como creyentes somos llamados a vivir piadosamente mediante una vida que glorifique a Dios en medio de nuestra generación y en medio de nuestra cultura y para ello es imprescindible que no nos amoldemos a este siglo que no tomemos la forma los moldes la cultura la forma de pensar la forma de vivir la forma de actuar de este mundo sus prioridades sus metas tenemos que mantenernos como como una sociedad de contraste tenemos que ser distintos diferentes para poder ser luz y sal si estamos en tinieblas igual que ellos no van a ver nada en nosotros que les atraiga hacia Dios en ese sentido Dios quiere que tú cumplas su propósito y es este brillar para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos mi oración es que al estudiar estos temas podamos apreciar desde lo profundo de nuestro ser lo que Dios ya ha hecho por nosotros no solo nos dio vida eterna para que pasemos la eternidad en Él con Él en el cielo Él nos dio todo lo que necesitamos para vivir ahora una vida en esta tierra para su gloria que sea de bendición para otros yo quiero invitarte a que si realmente tú sientes este llamado de parte de Dios a no desperdiciar tu vida meramente superviviendo sobreviviendo no meramente existiendo no solo añadiendo años a tu edad a tu vida sino vivir con propósito vivir para algo para algo que sea verdaderamente importante para algo grande como es la gloria de Dios hoy puedas decirle al Señor en mí aquí Señor úsame a mí envíame a mí no quiero vivir la vida para acumular riquezas para acumular propiedades y bienes no quiero vivir la vida para alcanzar el aplauso de la gente ni fama ni popularidad ni poder ni comodidad ni ninguna de estas cosas quiero que mi vida te complazca quiero vivir una vida que te traiga honra a ti y que sea un ejemplo para que otros también quieran conocerte oramos Padre y queremos darte gracias una vez más por tu generosidad por haber hecho que podamos participar de tu poder por habernos dado promesas tan preciosas tan grandes como son a través de las cuales Señor tenemos recursos y equipamiento más que suficiente para enfrentar cualquier situación que venga Señor ayúdanos a conocer y a discernir lo que en tu palabra tú ya has dispuesto para aplicarlo a la situación que estamos viviendo en este momento y que podamos ser fortalecidos con poder para que nuestro hombre interior pueda resistir la tentación pero sobre todo pueda vivir una vida por encima Señor de esta cultura que te traiga honra y gloria Señor Señor úsa nos te lo rogamos en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.